en el día de hoy te estaré mostrando cómo poder limpiar muy bien las sardinas así que sin nada más que agregar comencemos con la información por aquí tengo la sardina como se pueden dar cuenta no le he hecho absolutamente nada así que lo que vamos a hacer es lo siguiente estaremos tomando la sardina en nuestras manos y con la otra mano estaremos colocando dos dedos debajo de la cabeza de esta manera estaremos haciendo un poco de presión y vamos a tirar hacia arriba si ves que la cabeza de la sardina se rompe como fue este el caso lo que te recomiendo es de dejar la sardina en tus manos y de buscar lo que es la punta del espinal una vez encontrado esta punta lo que vas a hacer es tirar hacia afuera siempre teniendo lo que es la masa de la sardina en la otra mano bien apretada y una vez llegado al punto que lo puedes romper fácilmente pues yo lo que te recomiendo es que lo siga tirando hacia afuera hasta podérsela retirar por completo como te puedes dar cuenta hemos retirado todo el espinal con intestino de la sardina muy bien una vez retirado el espinal como te puedes dar cuenta aquí está la masa de la sardina intata no le ha pasado absolutamente nada así que vamos a repetir nuevamente el procedimiento apretamos la cabeza tiramos hacia afuera y como te puedes dar cuenta en esta ocasión pues la cabeza no se estuvo dividiendo del espinal así que aquí está nuestra masa completamente limpia lo único que hago a lo último es que a veces le quedan residuos de espina a lo lado y se lo suelo quitar con las manos como te puedes dar cuenta se le va fácilmente y ya nuestra sardina está muy bien limpias recuerde muy bien este es el único método que existe para limpiar muy bien las sardinas y si se preguntan que por qué no lo estuve limpiando como se limpian las anchoas recuerden que las sardinas y las anchoas son completamente diferentes o sea no se parece en nada la sardina pues el espinal es mucho más grueso y mucho más grande tiene más espina a diferencia que las anchoas el espinal es sumamente pequeñito igualmente de tamaño pues hay una diferencia enorme que ya luego le estaremos viendo un videito más adelante así que como te puedes dar cuenta a la hora que le estuvimos retirando la cabeza con ella estuvimos llevando lo que fue el intestino y el espinal y ya nuestras sardinas están completamente limpias lo único que tienes que hacer es ya por último lavarla un poco colocarle un poco de agua para lavarla muy bien así que nada yo voy a dejar esta información hasta aquí cualquier duda o pregunta que tengan déjenme aquí debajo en los comentarios y yo les estaré respondiendo hasta la próxima